La Pachulí Cuando se está de tormenta Refrescará el ambiente Pero todo aquello pasó Tenemos una nueva estación Adif El paso a nivel No está soterrado Pero le hicieron paso peatonal Con lo cual el retroceso del Hola Canario Hola Gilberito Con lo cual el tren En vez de continuar Como en toda la civilización Siendo más de ave De largo recorrido Y velocidad Tiene que volver a salir De los andenes para allá Entrar Y caminar con lo cual A los que tienen El mundo por la prisa Joder ¿Cómo están los andenes? ¿Qué se podría hacer aquí? Nah Un soterráneo no Todavía no hay bombas Joder En breve las fiestas en San Juan Ya tenemos por ahí Ya tenemos por ahí los Los programas Dómino Dómino Pisa Dómino Tren con destino A Barcelona A Barcelona Ahora su entrada En vía tercera A Guzmán siempre le encantaron Los trenes Y la lejanía Aunque no sé por qué razón Él no sabe por qué nos hizo viajante O mucho mejor Marino mercante Aquello de salir al mar Quizás porque las vías Estaban pegadas a tierra Y el mar El mar era lejano Y por entonces Había que aprender a rezar Y eso no le gustaba demasiado Guzmán Pisa todo Se siente español De arriba a abajo Respetuoso Con todo Y con todos Y leones De esta tierra Que es su reino Una vez O dos O dos y media O tres Guzmán Guzmán lleva últimamente Muchos años Dejando y dando que hablar Incomprendido Por los que solamente piensan En la pasta En la lucidad En el gastar En el pedir En el triunfar En el engañar Y él es un romántico Él es un duende Es un tío normal Es un poco circense Es un militar Por los que principalmente Es un teil New